Primo, Alex, Juanjo, este video va por vosotros, ¿vale? Que lo sepa, va por vosotros La atracción más grande de Toronto Aquí lo tienes, tío, aquí lo tienes ¡Oh my God! ¡Oh, primo, mira! ¡Primo! ¡Qué pasada, primo! ¡Mira el suelo! ¡Primo! ¡Estamos arriba ahora! ¡Un beso, familia! ¡España, Juárez! ¡Mira qué guapo, tío! ¡Oh my God! 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 ¡Qué guapo, tío! ¡Ay, guapo! ¡Madre mía, qué pasada, tío! ¡Qué puta pasada! ¡Mira qué pasada, tío! ¡Mira qué pasada, chaval! ¡Mira el suelo, mira el suelo! ¡Mira el suelo, mira! ¡Mira el suelo! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta, tío! ¡Mira qué guapo, tío! ¡Ea! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada, tío! ¡Homa! ¡Dios, qué guapo, tío! ¡Ya estoy llorando, eh! ¡Primos, estad algo por vosotros! ¡Hostia, qué guay, tío! ¡Ea! ¡Es impresionante, eh! ¡Esta móvil! ¡Impresionante! ¡Oh! ¡Qué pasada, tío! ¡Una pasada, un vídeo! ¡Hasta, tío! ¡Hasta, tío! ¡Mira elża! ¡Gracias! ¡Sí! Gracias.